¿Qué encontramos en él? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué podemos encontrarnos en este lugar? ¿Qué encontramos acá? ¿Qué cosas se pueden encontrar? ¿Qué es lo que encontramos cuando llegamos acá? Acompáñenme a conocer Coranilaue. Acompáñenme para comenzar juntos este viaje. Acompáñenme a conocerlo. ¿Qué es lo que preparan? Acompáñenme. Vamos a conocerlo.